Gotas Caen desde la infinita inmensidad Buscan Un lugar donde las puedan recordar Una semilla O ser vivo alimentar Saben que están Regalando vida a los demás Dando su propia existencia Ellas perdurarán Un viejo arbol Gran tigre crearán Y lo nublado Se hace necesario Que va buscando escape En esta gran ciudad Pa' ver si en algún trozo De tierra Algo crecerá En esta gran tigre 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 Gracias por ver el video.